La pregunta 39 nos dice, dos figuras geométricas son homotéticas con razón de homotecia menos 3. Si la figura original tiene un área, ya esta es la original, el área es igual a D, ¿cuál es el área de la imagen homotética? Ya entonces nos están preguntando, ¿qué pasa si yo multiplico los lados por menos 3? ¿Sí? Ahora, aquí esto es importante, si a mí lo que me están preguntando es por el área resultante, la verdad es que lo que más me interesa es que estoy multiplicando todos los lados por 3, ¿ya? El menos me indica dónde va a quedar la figura homotética, mientras que 3 me va a decir por cuánto yo voy a multiplicar cada uno de los lados. Voy a hacer un pequeño ejemplo y ahí veremos entonces. Ya digamos que voy a tener 1 y B, ya ahí lo voy a generalizar, pero digamos que tengo 1 y B, ¿sí? La figura homotética voy a multiplicar todos los lados por 3, es decir, voy a tener 1 por 3, que va a ser 3, y el B por 3, que va a ser 3B, ¿ya? Ahora, démonos cuenta que elegí estos valores, el 1 y el B, ¿por qué? Bueno, multiplicados, ¿sí? 1 por B, 1 por B, me da el área B que me están diciendo, ¿ya? Y en el caso de la figura homotética, de la figura resultante, me va a quedar 3 por 3B, que va a ser 9B, ¿ya? ¿Qué pasó aquí? Que cuando yo hago la homotética, finalmente amplifico los lados por 3, entonces acá voy a aumentar las dimensiones, ya como esta es una figura que tiene 2 dimensiones, voy a aumentar 2 dimensiones por 3, por eso finalmente me va a quedar por 9. Ahora, fijémonos que tengo 2 alternativas, la alternativa C y la alternativa B, que dicen 9, ¿por qué no va a ser 9B cuadrado? Porque el área ya es igual a B, ¿sí? Por eso yo lo hice con este ejemplo de acá, que es 1 por B, ¿ya? El área ya es B, por lo tanto, no sé, también si es que fuera un cuadrado, si es que fuese un cuadrado, tendría que ser raíz de B por raíz de B. ¿Ya? Y al hacer la homotética me va a quedar 3 raíz de B, un lado, y el otro lado me va a dar 3 raíz de B, y nuevamente me va a pasar que, bueno, 3 raíz de B por 3 raíz de B va a ser igual a 9B, ¿ya? Porque se van a multiplicar las dos raíces de B entre ellas y me va a dar B, ¿sí? Entonces, por eso es importante considerar que estoy amplificando 2 dimensiones por 3, ¿sí? Así que sería la alternativa D.